¡Adiós! Nos vamos con la semifinal en la categoría de menos de 63 kilogramos. Damián Villa en contra de Edwin Aguilar, el colombiano. El mexicano Damián con peto rojo, el colombiano con peto azul. Entra Damián, bien, con la pierna derecha, punto. Uno por cero el marcador ahora. Edwin lo hace también y se prende la porra de Colombia. Entra Damián nuevamente con patada doble y logra anotar dos por uno el marcador. Estamos en la semifinal de los menos de 63 kilogramos en el abierto panamericano de Taekwondo desde la ciudad de Querétaro. Nuevamente Edwin tratando de buscar el casco de Damián Villa. Logra contactar, al parecer pide video replay porque hay contacto. Vamos a ver qué es lo que determinan viendo el video replay. Nos habían estado preguntando por alguien que nos acompañaba siempre en las transmisiones y que ahora está más ocupada en otras cosas y no había podido estar con nosotros. Victoria, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Yo extrañándolos muchísimo. Estoy aquí de vuelta en este ratito. Mira, casualmente me pescaron en un momento de mucha emoción. Ya saben que estoy siguiendo a todos los competidores de la selección nacional. Nos tocó ver ganar a César hace un momento, a Janet. Y bueno, ahora vemos a Damián en el tatami a punto de llegar a cuartos de final. Me parece que es esta pelea, es cuartos de final. Y bueno, ¿qué te digo? Los extraño un montón. Espero mañana poder acompañarlos. Y comentarles un poquito que en estos dos eventos hemos tenido, además de una calidad impresionante en los combates, terminamos ayer el G4. El G4 que fue, como ustedes bien saben, para ganar 40 puntos en el ranking mundial. Estuvieron aquí 20, si no mal recuerdo, fueron más de 30 países, más de 250 atletas en total. Y bueno, en este Open estamos esperando tener más de 600 atletas, nada más para combate. Y otros 400 para Pumse. Entonces vamos a ver si este número logra superar los mil. Y bueno, yo me emociono mucho ver a Damián pelear. Siempre es increíble y ver... ¡Wow! ¡Excelente punto! Dios mío, esta patada de giro en la cabeza. Y también es una de las personas que cautiva y que enamora a toda la gente que los está viendo alrededor. Pueden escuchar de esa forma esa porra que también levanta. Y bueno, te regreso el micrófono porque me emociono mucho, de verdad. ¡Excelente! Ella es Victoria Dávalos. Estamos viendo un gran combate. Los colombianos metidos, apoyados a Edwin. Y todos los mexicanos apoyando a Damián Villa. Estamos finalizando el round número uno. Damián nueve, Edwin tres. Estos son combates. Parece final, pero no. Todavía falta la final en esta categoría de menos de 63 kilogramos. ¡GEOTRABLE! ¡Garro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Garro! 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 ¡Joder! ¡Garro! Tenemos buen combate en el área número 3. Vamos a continuar con este combate. Damián Villa en contra de Edwin L. Colombiano. Es la semifinal, Damián, por su pase a la final. Haciendo el combate que le gusta, con patadas dobles, triples. Haciendo combinaciones extraordinarias y entrando de buena manera también con patadas descendentes. Damián es un competidor de verdad muy habilidoso, muy rápido. Es un competidor de miedo para diferentes peleadores de todo el mundo. Tiene una fuerte pegada también. Edwin Aguilar 3, Damián Villa 9, el mexicano. Edwin ahora conecta en el casco. Y esto se pone 9 por 6 en el marcador. Hay un videorrible porque al parecer no le pegaron a Damián, pero esta está 9 por 6. Vicky, ¿cómo ves el combate? Y ahora que ya sabes que es semifinal, hasta te emocionaste más. Bueno, me está dando el mimiski Alex aquí junto a mí. Nada más me ve y se ríe. Evidentemente ver a tantos chicos tan talentosos entrar al área, te pone la piel chinita, te hace desear lo mejor para tu equipo, para tu bandera. Sin embargo, también hay que reconocer mucho el esfuerzo del equipo colombiano, quien está elevando su nivel de manera impresionante. Antes conocíamos como su principal expositor, este competidor, Oscar Muñoz, que fue subcampeón olímpico. Y bueno, Oscar Muñoz estuvo peleando aquí en el Panamericano. Sin embargo, ahora ya son tantos los nombres que se ven levantarse en el equipo colombiano que, bueno, te sorprendería, ¿no? Katherine Dumar, por ejemplo, una chica que tiene muchísimo talento y que ha peleado con el equipo mexicano. Entonces, Colombia es ya un rival bastante importante para México en el área panamericana, a la par de Estados Unidos, a la par de algunas competidoras, el equipo femenino de Canadá. Entonces, bueno, obviamente ver este despliegue de taekwondo, del taekwondo que nos gusta, esta velocidad, esta explosividad, bueno, a mí me vuelve lo que me pone la piel chinita. Y después de andar corriendo todo el día, buscando muchas cosas, ver este despliegue de técnica y de ese taekwondo que nos motiva a entrenar y que nos invita a todos, ¿no? El que genera ídolos en los pequeños al ver, pues, como es, ¿no? A Damián Villa siempre lo han visto como todo un ícono del deporte mexicano y con este despliegue, ¿cómo no hacerlo? Gracias, Victoria. Seguimos en los combates. Damián Villa 10, Edwin 4, los ánimos en las gradas están al rojo vivo. La porra colombiana se está metiendo mucho con la porra mexicana también. No les pareció que le quitaran los tres puntos al colombiano, pero en realidad es que no hubo impacto. Bien por Damián Villa, metiendo un giro directo, lo que le sumaría dos puntos más. Además, Damián entonces se pone arriba y aumenta la ventaja. Esto no le parece a los colombianos, pero bien Damián imponiendo su jerarquía y ganando muchos puntos para la causa mexicana. Entonces, si esto continúa así, veríamos a Damián en la final de la categoría de menos de 63 kilogramos. Hay un impacto en el casco, es lo que reclaman los colombianos. Sin embargo, no hay tal. Damián trata con patada descendente de frenar el ataque del colombiano, pero no lo consigue. 20 segundos del segundo round quedan. Bien, Damián tratando de meter una patada descendente. No hay impacto en el casco, por lo tanto, no hay puntos. 13 por 4, ahora el marcador. Damián al peto y después a la cara con la pierna izquierda. Damián nuevamente con la patada descendente en la izquierda. La combinación de patadas, un giro recto que le causa más puntos. 16 a 4 y Damián Villa se lleva este combate excelente en un estado físico impresionante. Escuchemos a la porra mexicana. Gracias.